Música a la mitad de tu copa, estamos aquí en calla chanta, 6 millas de aplazamiento, pues 8, 7, dependiendo de la distancia. Dependiendo de cuántos tragos te ves, va a ver la distancia. Yo viro con velas, viene a eso que me tumba los sombreros, pero ahí va. Vale, que me tumba los barros. Mira esto, vasito. 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 no 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 la pesca de playa santa llegaremos a Roque, llegaremos aquí a Cuevita estamos saliendo de la jungla aquí en playa santa Roque probando y herita playa santa es super buena viste la gente está tomando la película la estamos tomando de ahí, de ahí no tenemos vamos a ver no, no tenemos y nos vamos a ir para mover la islita, no se vayan En el medio de verano, ahora mismo por aquí en Dos Santos. Las niñas escuchan y lo evitan en el blog. Es que cualquiera lo ve y tú lo crees, tú sabes. Es el segundo copano, vamos a ver. Esto es a nivel de matar en el campo. En el medio de la barba, ahí se va a abrir un copo. A ver si no hay que rebase. Si no hay que rebase. A ver si no hay que rebase. No hay que rebase. corrales y y y y y sí no 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 No, 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 no. Soy presa, soy presa, soy presa. Estoy preparando, yo estoy vestido de un paparazzi. Vézate, vézate, nadie sabe lo que te digo. Eso no es así, ya. Y mira cómo te siguen. Reportándome, tú habita, reportándome. se ve bastante el otro sitio era allí el otro sitio era el que está allí por qué hay un experto del maíz el otro sitio es muy un acento y el otro sitio es muy divertido es muy divertido acerca de los mercados que lo han visto Bueno, ¿qué es eso? No, pero qué ventana yo mismo? No, yo como yo lo tengo ahí... Lan... No, yo creo que están en la parte de tu gente y para que te guste falta Con de que te guste una sola piedra dale a vaso o que se te guste y para que te guste vas a ir. En fin, te guste. Solo tienes un asunto En la parte de tu gente en las de las de las que te gustan y de las 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 nomeras No te gustan No te gustan No te gustan No, 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 no. ¡Gracias! 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 Tengo que editarla Estamos por aquí, estamos por aquí en Cataramata Estamos por aquí en Cataramata Estamos por aquí en Cataramata Fernando, vamos arriba a que te ves Para foto, para foto, ok, estamos por aquí Vamos por aquí, vamos a tener pincelos Vamos a tener pincelos, vamos a tener pincelos Pincelos, vamos a tener pincelos Vamos a tener pincelos Vamos a apagar la escuta. ¿Qué pasó? Aquí tenemos Guaraguilla, Cuevita y Rocker. Vamos a nivel de encargata la mata. Oye, nos debes, nos debes, nos debes. Aquel día, aquel día te fuiste. Aquel día te fuiste y nos dejaste llodiar, porque el hombre nos falló, mano. No, 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 no. Oye, la, 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 la lágrima de Corcodrillo, hermano. Oye, allá abajo, hay cosas, 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 hay cosas. Yo dije, carajo, pero este hombre nos falló, y yo vine, yo vine, yo vine a tomarme las lágrimas de Corcodrillo, hermano. Jajaja, jajaja, yo estaba, loco, así que si carajo. ¿Pero te quedas o no traigo? No traigo, vamos a ver. Somos acercados con tu Rena Gota joven, Costa joven. Jaja, jaja, jajaja. Oye, el hombre... me falló el día en lixo que llegué. Me comentaba que la madre me mató un cocodrillo. No, tranquilo, tranquilo. Si, la simula, la rape. Sí, el segundo Elavo远 mar inspiró, pero nombró que alguien conoce, los cristianos son los primeros tranquilo, seguro, tranquilo aquí siguen llegando calla, quiero agarrar la banda para la comida aquí seguimos con el grupo, aquí tenemos uno de los grandes veteranos, Vinter Cepo y a tu país en la brega, ¿cómo está todo? aquí estamos los 3, los 4 ahora, yo tienes la misma aquí disfrutando y gozando es una penalidad así me pone, aquí trabaja, yo te quedo trabajando con la verdad yo te quedo trabajando con la verdad y yo te quedo trabajando con la verdad yo te quedo trabajando con la verdad y yo te quedo trabajando con la verdad y 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